que tal amigos los saluda su amigo Ivan de Cazadores de Aventuras para mi me da mucho gusto para mi volverlos a saludar aquí andamos acompañando al Jimmy en su cacería vine la semana pasada encontre un buen lugar lo dejé ese lugar yo anduve aquí porque aquí también he visto osos y ando buscando osos y yo vine aquí a estar chequeando el área hay bastantes venadas aquí estaba viendo con los binoculares bastante venada tres venados spike mire dos cuatritos pero el objetivo era era uno más grande buen venado pero no se dejó mirar desde ayer mi canal Jimmy le estuvo haciendo cacería y no no lo pudo ver dejó pasar tres cuatritos y ahora ahora no dejó pasar el otro le pasó un cinco y lo miró muy bonito dijo que este porque ya el grande no se ha aparecido y yo chequeando el área cerca de un trail chequeando con los binoculares a ver si lo miraba ya no yo creo que ese venado nomás andaba de paso aquí en esta área y o a lo mejor por ahí anda pero no se deja ver ya que los venados más grandes no se dejan ver es más difícil cazarlos entonces por eso ya están más matreros entonces ahorita me acaba de hablar que ya ya tomó su venado un venado de cinco porque yo también ya lo había visto con los binoculares y le dije pues si te llega ese préndelo porque no he visto más cerca del área y si al parecer creo que si si cosechó ahorita vamos a ir a ver nomás que te agarran tantito aire porque me tocó pura subida ahorita aquí y el calorón me bofeo pero ahorita vamos a ir a ver a ver como le fue a ver su trofeo ahí estamos amigos ánimo bueno amigos ya llegué aquí en tal gym mira casi no lo sabe acomodar despacito para que disfruten su trofeo ¿qué tal? está lindo la cara tenemos para el hugo aventate con uno de cinco cinco puntas el trofeo más más grande que he conseguido corta carrera de cazador de arquero de arquero ya llevamos como unos cuatro años cazando con arco si ahorita es el más grande que he agarrado parece que está en mi hermano el cinco que apenas mató con arco con arco más grande así que estamos empate vamos empatados cinco y cinco está difícil pero no imposible no imposible ya hemos visto uno de ocho pero pasó este cinco y no nos aguantamos ganas de finales ha sido suerte en la temporada primera que se da en la A no tuve la suerte de tirarle a uno pero le fallé este es el segundo tiro ¿cuántas yardas? yo siento que unas 10 yardas 10 yardas? está en tu mero rango desde 20 a 10 eso es lo mío 10 yardas era 10 yardas no no nada más tienen que ser pacientes ayer también me pasaron unos cuantos ganados unos cuatros pero un poco más lejos entonces lo que hice fue menear el puesto porque eran como 45 yardas 50 y no me quise arriesgar a tirarles estas distancias porque lo más probable es que lo vaya a cerrar entonces para asegurar el tiro pues más 20 yardas de 30 20 para abajo casi seguro que van a pegarle ya más lejos está difícil la emoción todo en su cuenta pero ahí estamos compañeros espero les guste el video suscríbanse para más ponerles más contenido ahí poco a poco pero ahí se va haciendo no no hacemos muchos videos pero tratamos de de vez en cuando hacer algunos cuando hay suerte porque no tiene caso subir videos donde no va a salir nuestra asquerosa cara ok suerte en sus cacerías échenle ganas nos vamos para las 9 la fin de semana que viene ahora si la apertura de rifle ya vamos a guardar los arcos y a sacar el mojo a los rifles ya no cagar nada con rifles se me hace más difícil con rifles es lo que les digo es bastante gente la que hay con rifles por eso también a mi se me hace más difícil la cacería con rifles lo único que miran son cristianos por todos lados en vez de venados coloradean los cerros de chalecos rojos y entonces pues también la cacería con arco es difícil pero también con rifle aquí en California ustedes saben que es es muy difícil pero es más divertida les va a costar cazar algo con arco pero con arco lo único que tiene que hay que tomarse mucho tiempo hay que estudiar los lugares hay que hay que caminar bastante para que conozcas un buen lugar luego ya del lugar tratar de ubicar que haya un venado bueno y después de allí también se requiere mucha suerte que te pase algo cerca porque no los tenemos aquí amarrados se dan para todos lados a veces siempre los miras pero a distancia es que no puedes hacerle tiro pero tienes que venir es constante vienes una vez le sigues intentando y cada vez vas estudiando más el lugar el lugar las veredas estando en tu puesto te vas a dar cuenta por donde más bajan entonces si hay chance de menear tu silla menearte al lugar eso es bueno tienes que estarte meneando de puesto dependiendo donde mires que bajan aquí tú también la vas buscando si te quedas estancado en un puesto no es bueno hay que estarte meneando dependiendo donde se están moviendo los animales exactamente y ahí quedó mi trofeo tu chivote mi chivote cinco puntitas si se le sale el gusanito si? si usted? si el mío también se le salió cuando lo fue a juntar ya estaba afuera vamos a ver donde esta? en el rito eso mene oh eso es normal pues dicen que hasta los chivos los tienen hasta nosotros creo ah vamos a ver de diferente perfil ay lléeme te ventanas eso como que lo colman aquí no? si sin razón se topó con un con otro cuatrito y un spike le pego ahí muy bonito trofeo ok amigos empezamos con el proceso de vamos a ayudarle al Jimmy la carne empaquetarla sobres viene lo bueno ahí estamos saludos ánimo viejones ahí no se olviden en suscribirse si les gusta el video ahí tenemos al matador jimer jimer archire el hombre que nos enseñó a nos indució a la arquería el fue el que empezó de nosotros luego yo luego tenemos ya más seguidores conocidos compañeros que les empezó a gustar la arquería y entre más más han salido más cazadores con arco conocidos de nosotros no sé si será por los videos les gusta el contenido y les llama la atención y se hacen arqueros y ojalá y tengan suerte ok amigos no lo hacemos tan largo el video porque falta todavía mucho rato todavía lo vas a arreglar para tantearle como ves que me recomiendas no pues el gusto de cada quien depende tú lo mataste tú el que da hora de arreglar de 6 para arriba pero no lo vas a matar entonces hay que arreglar ahora pues ahorita les grabamos un poquito más amigos bueno amigos el jime empezó con su proceso de pelar su venado yo como soy camarógrafo soy chalán estoy ganando no estoy grabándolo el cabrón ya que yo no tenía ese privilegio de que alguien me grabara me grababa solo estaba le regalé esa navaja en navidad me dice que le salió bien buena ahorita la está estrenando la estrenó pero con el dedo está tan buena que le salió está buena dice corto pero ustedes dice yo soy cazador no 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 ya 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 el momento para mandarle un saludo al amigo lucino huerta que me pide un saludo para todos los cazadores de madera california viejones ánimo saludos ya se viene la temporada buena de las áreas buenas no se donde casan ustedes para la próxima fin de semana nosotros nos vamos a la D9 con rifle y se abren varias áreas buenas ya ya para la próxima semana la D8 todas hasta aquel lado ya se viene lo bueno viejones a ver que suerte para todos ustedes ánimo viejones estamos al pendiente bueno amigos esto fue todo por hoy ya vamos rumbo a la casa y traemos el el chivito no no cerramos el video porque ya una vez manchantes de sangre ya no quieres agarrar cámaras ni nada ya no quieres exterminar y se nos acabó el agua andábamos secos y ya pasamos coronar de ahí y ya pues ahora si ya nomás para agradecerles gracias a todos por suscribirse por ver los videos muchas gracias mucha suerte también para todos ustedes que les gusta la cacería suerte muchachos hay que echarle ganas no hay que desanimarse no hay que desanimarse pero más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video